Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todos. Gracias. Gracias por invitarnos. De una manera muy especial agradezco al director de la Facultad de Enfermería por tomarnos en cuenta y que de alguna manera este apoyo sea integral y este tipo de trabajos sea de manera conjunta con todas las personas a las que nos compete este tipo de temas. Saludo con mucho gusto a cada uno de los integrantes del Presidium, diputadas, muchísimas gracias por estar aquí, funcionarios públicos, a todas y todos ustedes, agradezco su presencia. Cuidar es mucho más que ocupar un espacio junto a otra persona. Cuidar es acompañar, guiar, apapachar. Cuidar es desde lo más simple, preparar comida, alimentar, bañar, vestir, peinar. Cuidar es dar medicamentos, cambiar sondas, cambiar pañales, cargar. Créanme que como madre sé lo que es cuidar. No todo cuidado es igual, pero todo cuidado es más indispensable para sostener la vida y mucho más cuando se trata de cuidar a una persona con discapacidad. Gracias a todos.